Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video de gameplay de Jesús Ramírez Lego y aquí os traigo un video de, bueno un gameplay de Final Fantasy 2 el popular juego de terror hecho por Scott Carlson y bueno yo soy fanático de este juego ya que en octubre saldrá Sister Location en Final Fantasy 2 pero que no es el 5, no lo vayan a recordar el 5 no es no existir, que el 4 es la última y es el fin de la historia pero en el Sister Location es este, el este, ay como se dice, ah, es el nuevo, el lo nuevo y ahí si se fijan en el teaser, ahí dice la fecha de lanzamiento pero ahí está Etna con un sombrero de cumpleaños y ahí que se le mueve un poquito la cara y ahí dice 10 de octubre del año 2016 bueno, pero aún faltaba unos dos meses más para que vaya y bueno, como os digo, este es el juego Fight Nights at Freddy's 2 y ahí están los animatrónicos Toys que son los juguetes, que ahí está la chica, Toy Bonnie, Toy Freddy y aquí está el que dice el webgame y perdón, solo si me ando haciendo un poquito el tonto pero no soy tonto, es que estoy explicando y bueno, en fin, vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar con el juego que es el 5 Nights at Freddy's y veamos que dice aquí hay un guardia, tiene que sobrevivir 5 noches hasta las 6 de la mañana y aquí estamos ya en la oficina aquí estamos en la oficina chicos voy a prender esta luz, no hay nadie ahí está el chico de teléfono oh, que pasó ahora, porque aquí está la máscara veamos, aquí están los animatrónicos aquí no hay nada, para ser que ahí están los viejos no hay nada, para ser que en la guerra acá está el espacio entonces, aunque nuestros ingenieros no tienen una explicación para eso la consciencia de que los rotadores no fueron nunca en un proper night para que cuando se trata se piantan dicen que están en la pared entonces, con el trabajo nos intentó encontrar donde ellos están y en esta es casita y está en la junta entonces, la solución es que si sin que el botón sino que es ¡Gracias! ¿Dónde fueron dos? En la siguiente línea, pero en la parte de la izquierda, si necesitas... ...puedes escuchar la música cuando se acabó... ...puedes escuchar otra vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Se va a prender la luz del pasillo! ...que no tengo la menor idea de qué pasa. ¿Qué haces? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!